Hola, venía, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Mire, observen esta lata. Contiene sardinas en escabeche. En la caja se nos informa que se trata de la sardina Pilchardus balbaum en salsa escabeche, vinagre, aceite de oliva, sal y especias, y que puede contener crustáceos. Se nos informa sobre su origen. Se pescó en la zona FAO del mar Mediterráneo, subzona central, y es un producto español, en concreto de Vinarox, castellón. Por lo tanto, de este modesto alimento yo sé su origen, cosa que desconozco del omeprazol que tomo cuando tomo demasiadas sardinas con escabeche. A diferencia del sistema de trazabilidad de los alimentos, que está definido en el artículo 3 del Reglamento de la Comunidad Europea, 178, BACRA, 2002, de 28 de enero de 2002, que saben muy bien el señor Rodríguez Almeida y la señora Griolobos, que permite conocer todos los pasos por los que pasa un alimento desde la producción hasta la mesa, en España no hay una regulación que permita conocer el origen de los principios activos e ingredientes inactivos de los medicamentos. Aclaro este punto. Los principios activos son los que confieren la actividad a los medicamentos y los excipientes, como sabe la señora Prieto, que no me está escuchando en estos momentos, pero es farmacéutica, son los que sirven para darle forma, estabilizarles y para mejorar su transporte y absorción. En estos momentos los españoles no sabemos dónde se han elaborado ni los principios activos ni los excipientes y no se informa, señorías, ni en el etiquetado, ni en el envase, ni en el prospecto. Por esta razón, esta proposición no de ley pretende que los españoles sí sepan cuál es el origen de los medicamentos. Pretendemos, como se afirma en nuestra iniciativa, que el Gobierno, en virtud de la competencia que le da el artículo 1491.1.16 de la Constitución, promueva la adopción de las medidas legislativas oportunas para incluir en el etiquetado y prospecto de los medicamentos el origen de los principios activos e ingredientes inactivos de los medicamentos de uso humano. Y que promueva en el seno de la Unión Europea la adopción de las medidas legislativas en ese orden. Si queremos que haya trazabilidad de nuestros medicamentos, queremos saber el rastro desde su fabricación hasta su administración. ¿Por qué? Porque queremos garantizar su calidad, señorías. Hablamos en esta PNL de una trazabilidad ascendente, que es la que permite conocer en profundidad y detalle la procedencia de las materias primas y componentes utilizados en la producción de medicamentos. ¿Y por qué es importante? Uno, porque hay un auge creciente de la falsificación de medicamentos. Dos, porque de promedio tres cuartas partes, ¿verdad, señor Prieto, del peso de un medicamento, son excipientes y que pueden producir efectos adversos, que pueden ser causantes al menos de la mitad de las intolerancias o alergias de los medicamentos. Tercero, porque los medicamentos genéricos pueden diferir de los originales en el tipo de excipientes que llevan. Cuarto, porque en estas circunstancias, señorías, es saludable ser escéptico ante los procesos de fabricación de los principios activos. Porque se hacen, principalmente, en un 80%, nuestros proveedores de medicamentos genéricos, ¿quiénes son? La China comunista, que nos infectó, y la India. ¿Y por qué somos escépticos? Por los agujeros que deja la legislación. Si vamos a la ley 10-2013, en la que se traspuso la directiva 2010-84-B sobre farmacovigilancia y la 2011-62 del Parlamento del Consejo, de 8 de junio, sobre prevención de falsificación, tenemos serias dudas sobre su eficacia, ni para garantizar la trazabilidad ni la calidad, ya que esta última directiva, la 2011-62, deja, esto es importante, deja en manos de los países terceros a la Unión Europea, es decir, de los que importamos, la confirmación de que los principios activos se fabrican respetando las normas de buena fabricación. Vayan ustedes a pedir una declaración responsable al Partido Comunista Chino, y de que ellos inspeccionen la fabricación, sin establecerse inspecciones adicionales por parte de la Unión Europea. Esto es estremecedor, tratándose de una dictadura comunista. Por otra parte, estos requisitos, a nuestro modo de ver, muy laxos, no serán de aplicación a los terceros países que solicitan y son autorizados para formar parte de una lista especial contemplada, que también, a nuestro modo de ver, es un coladero. Resumiendo, nuestra proposición no de ley, y yo no les doy la lata más, quiere, para los medicamentos, lo mismo que se exige para esta lata de sardinas escalechadas, lo mismo, y que los españoles sepan su origen, esto es, dónde se fabrican sus principios activos, de dónde viene, sus excipientes, que es lo que les conserva, atendiendo a los temores crecientes sobre falsificación, y porque nosotros pensamos que la legislación vigente a nivel europeo favorece a los fabricantes como China y es un coladero para estos productos de terceros países, de los que sospechamos que no cumplen las normas de correcta fabricación. En definitiva, queremos que los españoles decidan qué medicamento quieren adquirir, lo mismo que hacen con esta modestísima y, por otra parte, sabrosísima lata de sardinas. Muchas gracias.